Por los sondos caminos del estío, colgados de tiernas madreselvas, cuán dulcemente vamos. Yo leo o canto o digo versos al cielo. Platero mordisquea la hierba escasa de los vallados en sombra. La flor empolvada de las malvas, las vinagreras amarillas, está parado más tiempo que andando. Yo lo dejo. El cielo azul, 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 azaeteado de mis ojos en arrobamiento, se levanta sobre los almendros cargados a sus últimas glorias. Todo el campo silencioso y ardiente brilla. En el río una velita blanca se eterniza sin viento. Hacia los montes, la compacta humareda de un incendio, alza sus negras nubes negras. Pero nuestro caminar es bien corto. Es como un día suave e indefenso, en medio de la vida múltiple. Ni la apoteosis del cielo, ni el ultimar a que va el río, ni siquiera la tragedia de las llamas. Cuando entre un olor a naranja se oye el hierro alegre y fresco de la noria, Platero rebuzna y retoza alegremente. ¡Qué sencillo placer diario! Ya en la alberca yo lleno mi vaso y bebo aquella nieve líquida. Platero sume el agua umbría en su boca y bebe. Aquí y allá, en lo más limpio, avaramente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!